La minería, la agricultura, el turismo, los puertos y los servicios están involucrados en la aplicación de nuevos modelos de innovación para mejorar la competitividad y la productividad de la región, expresó el Intendente Raúl Celis en el acto inaugural del primer encuentro de emprendimiento e innovación que se desarrolla en el edificio tecnológico de la Universidad Técnico Federico Santa María. En esta jornada organizada por COFO y ASIVA, el Intendente Celis, junto con valorar la realización de este tipo de encuentros por la alta calidad de los expositores, apuntó a que las empresas y los servicios, como asimismo los emprendedores, conozcan de las nuevas técnicas, modelos, experiencias e innovaciones para aplicarlas oportunamente en las futuras decisiones de inversión, creación de fuentes productivas e impulso de nuevas actividades adecuadas a las exigencias de los mercados internos. Mi mensaje central en esta charla es que la innovación y el emprendimiento son los motores que nos van a llevar a ser un país desarrollado. Y eso le ofrece grandes posibilidades a nuestros jóvenes emprendedores para crear empresas en varias áreas, ya sea destinadas a la exportación, en el caso de la pesca, en el caso de la acuicultura, en el caso del turismo, o para el mercado interno. Y esos emprendimientos lo que hacen es precisamente generar empleo. Para ilustrar la Agenda de Innovación 2010-2014, el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, Juan Andrés Fontaine, dijo que el gobierno del presidente Piñera está empeñado para que Chile se convierta en un país desarrollado antes del término de esta década, para lo cual las expectativas de desarrollo son inmejorables a pesar del terremoto de febrero pasado. En materia legislativa dijo que es fundamental reducir la tramitación en la creación de nuevas empresas y sociedades, las que hoy tardan 27 días, y que de acuerdo a las nuevas exigencias metodológicas, la meta es llegar a los dos. Y que también es necesario desburocratizar las tramitaciones en los ámbitos mobiliario y sanitario que afectan la ejecución oportuna de nuevos proyectos.